Hola chivada, si no estoy perreando porque estoy haciendo plata Vamos pa' santo domingo y te enseño a bailar bachata Tento, voy a recorrer tu cuerpo Cuando me ves modelo Anda pidiendo más de mí, más de mí Tento, baby, tu piel es puerto Tus besos son veneno Siento que quiero más de ti, más de ti Yo quiero decirte todo lo que quiero Pa' que tú me cumplas todos mis deseos Cuando tú me miras siento que yo muero Siento que yo muero, creo que me muero Baby, voy a darte todo lo que tengo Estamos puestos pa' la cima, ya lo veo Papi, esta noche es de bellaqueo Dale bellaqueo, dale bellaqueo Y si me ves pasar